Alma mía He venido a atorbar tu paz No me culpes, soy un cantor Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho de amor Si despiertas, no maldigas Vengo aquí porque te adoro Porque sufro, porque imploro Porque quiero que me digas Si es verdad que cuando sueñas Te acarician mis amores Mariposa, tus colores Me han robado el corazón Deja el lecho Candida flor En tu reja Ronda el amor Abre niña Tu ventanar Que con rayos De luna risueña La noche porteña Te quiere besar Duerme el ave Allá en su nido Solo yo rondo en la calma Por saber Si tienes alma Oh mujer Que me has vencido Despertar Si estás dormida Que por ti Mi dulce dueña Y entre los buenos Aires sueña Yo agonizo En tu balcón Alma Familia, ¿con quién soñás? He venido a turbar tu paz No me culpes, soy un cantor Que ha querido mezclar a tu sueño Un verso porteño borracho de amor